Moción sobre realización de una auditoría energética de las instalaciones deportivas de la región de Murcia, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señor presidente, señorías, público asistente, desde Ciudadanos consideramos importante que las Administraciones públicas actúen y tomen medidas en defensa del medioambiente con un uso eficiente de la energía. Y nos parece que un buen sitio por el que comenzar son las instalaciones deportivas, donde pueden tener una mayor visibilidad de cara a los ciudadanos, por la cantidad de personas que a diario las usan y, sobre todo, por los jóvenes y niños que las visitan. Para comenzar a realizar actuaciones en este sentido, consideramos importante llevar a cabo una auditoría de eficiencia energética de estas instalaciones, que después se debería ampliar a todos los edificios públicos. La finalidad de dicha auditoría tiene por objeto en las instalaciones deportivas y, además, la optimización del consumo energético de electricidad y de gas o gasoil. Las aplicaciones que más consumo de energía concentra en una instalación deportiva son el agua caliente sanitaria y la climatización. Para optimizar el coste de la energía, por una parte, se realizarán estudios de las tarifas optimizando las mismas y revisando los contratos de suministro de energía y, por otra, se actuará sobre las propias instalaciones, analizándolas, detectando puntos de mejora, estableciendo planes de mejora y valorándolos económicamente e indicando los periodos de amortización de las inversiones realizadas en las mismas. Para ello, en cuanto a la optimización de tarifas, se hace necesario identificar los términos en los cuales se puede obtener el mayor ahorro energético. En el caso de tarifas eléctricas, término de potencia, término de energía y complemento de reactiva, parámetros de la factura, objetos de modificación, son el modo de facturación de la tarifa, es decir, la potencia contratada que no requiere de inversión, la revisión de la reactiva que lleva a un ahorro con inversión colocando baterías de condensadores y la revisión del consumo horario, en qué momento del día se consume la energía. En cuanto a las tarifas de gas, se debería revisar los términos fijos y variables, ajustando las tarifas y cambiándolas en caso necesario en función de nuestro nivel de consumo anual real. La factura más económica será la correspondiente a cada nivel de consumo real, ya que optimizará ambos términos. Medidas específicas para la optimización de las instalaciones consideramos que serían la iluminación, utilización de palastros electrónicos en lámparas de descarga, sustitución de lámparas y utilización de control, regulación y temporización. En cuanto a la calefacción y aire acondicionado, el ahorro en las instalaciones de calefacción, control y regulación supondría un ahorro estimado en torno al 20 o 30%. En cuanto al aprovechamiento de calor en los grupos de frío, recuperación del calor del aire de ventilación, utilización de bombas de calor, optimización de rendimiento de calderas, utilización de calderas de baja temperatura y de consideración también supondría un ahorro similar al anterior. Respecto al agua caliente sanitaria, acciones principales habría que llevar a cabo para el ahorro de agua y ahorro en bombeo de la misma, utilizando programas de gestión y realización de planes de mantenimiento preventivos, predictivos, etc. Esto es en común de todas las instalaciones. Entonces, utilización de energías renovables, como la solar térmica, para el consumo de agua caliente sanitaria y climatización de las piscinas, si las hubiera. En los edificios que fuera susceptible de ello, se deberían realizar instalaciones fotovoltaicas, que hicieran disminuir los consumos de la red. En cuanto a medidas generales y comunes a cualquier edificio, sería necesario realizar las correspondientes actuaciones en fachadas, puertas y ventanas, para lograr que las pérdidas energéticas, debidas a un incorrecto aislamiento, sean las mínimas. Somos conscientes que todo esto llevaría consigo inversiones en los edificios e instalaciones, pero también es verdad que, bien analizadas, las amortizaciones de estas reformas e inversiones a realizar se llevarían a cabo en un periodo de entre cinco y diez años, consiguiendo un ahorro económico, además de instalaciones más eficientes. Lo más importante es que, si de verdad estamos concienciados con el calentamiento global y el medioambiente, conseguiríamos instalaciones más eficientes, ahorro de agua, ahorro energético, menos emisiones de CO2 y una concienciación ciudadana. Consideramos que, además de todo lo expuesto, se podrían solicitar ayudas comunitarias, que las hay, que se ofrecen para este tipo de instalaciones, además un plan concreto para Administraciones públicas. Sabemos y somos conscientes que la Administración regional ya ha iniciado estas auditorías de eficiencia energética en algunas instalaciones y edificios públicos, entre ellos este que nos cobija en estos momentos. Por ello, estamos a continuar en esta labor y se comiencen a realizar los cambios necesarios y de forma paulatina, pensando que las inversiones a realizar a medio plazo nos supondrán beneficios a largo plazo. Por todo lo expuesto es por lo que solicitamos estas auditorías y, bueno, ahora veremos cómo queda el texto después de las enmiendas presentadas. Muchas gracias por su atención, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Turno para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Baños. Señorías, un planeta con 9.000 millones de habitantes en el año 2050 requiere basar su prosperidad en un modelo económico distinto, mucho más eficiente en el uso de sus recursos. La región de Murcia tiene que estar preparada para los grandes retos del siglo XXI. Una economía eficiente, un sistema energético limpio y una prosperidad que beneficie de forma incluyente a todos. España y la región de Murcia se enfrentan a un reto muy importante debido a la creciente dependencia de las importaciones de energía y a la escasez de recursos energéticos. España importa más del 80% de su energía primaria, mientras que el consumo de la Unión Europea, las importaciones de energía primaria, representan solo un 50%. La transición hacia un nuevo modelo energético se tiene que impulsar a través de la producción de energías libres de CO2 y la eficiencia energética. ¿A qué llamamos eficiencia energética? A mí me gusta explicarla como el conjunto de acciones que permite el ahorro de energía sin afectar a la productividad, a la calidad ni al confort en todas sus etapas. Señorías, la energía más limpia es la que no se consume. La eficiencia energética es un medio útil para superar los retos derivados de nuestra alta dependencia energética. Mejora la seguridad en el abastecimiento al reducir el consumo de energía y ayuda a disminuir las emisiones de efecto invernadero y, por tanto, a reducir el cambio climático. Cambiar a una economía más eficiente desarrolla tecnologías innovadoras, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo de alta calidad y estimula el ahorro de las familias. La inversión en eficiencia energética tiene un gran potencial para contribuir al crecimiento económico y reducir la pobreza energética de los hogares. Por tanto, supone una contribución muy positiva a la cohesión económica, social y territorial. De hecho, la Unión Europea sitúa la eficiencia energética en el núcleo de la estrategia para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La directiva europea marca como objetivo en la Unión Europea reducir el consumo de energía primaria a los 1.474 megatets en el año 2020. Entre los años 2012 y 2014, la Unión Europea ha reducido el consumo de energía primaria en un 4,3%. En cuanto a España, el consumo de energía primaria en el año de referencia 2012 era de 128 megatets y en el año 2014 hemos reducido nuestro consumo de energía primaria en tan solo un 3,2%. Señorías, he querido ilustrarle con estas cifras para llamar su atención sobre la importancia del tema que estamos tratando para el futuro económico de España y de la región de Murcia. Y también para la lucha contra el cambio climático. El 85% de toda la energía que consumimos en España es de origen fósil y solo el 15% son energías limpias. Como ven, no estamos ante un tema menor, sino ante un reto de gran calado. Por este motivo, la Unión Europea obliga a los países miembros a estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como a promover cambios en el comportamiento de las personas y las empresas en el consumo de energía. Este reto lo tienen que asumir principalmente los organismos públicos, a nivel nacional, regional y local. Deben servir de ejemplo en lo que se refiere a eficiencia energética. Con esa intención, el Ejecutivo regional elaboró el programa integral de ahorro y eficiencia en la energía de la región de Murcia 2010-2016. Con una inversión pública de 85 millones de euros, para conseguir un objetivo de ahorro esperado de 1.415 kilotel. En estos momentos, estamos en disposición de asegurar y demostrar que el Gobierno regional de Murcia ha sido un muy mal ejemplo para los ciudadanos. Señorías, con los datos en la mano, el crédito consignado del Gobierno regional en el periodo 2010-2015 ha sido de 14,5 millones de euros, muy por debajo de las previsiones iniciales. No puedo facilitarles el dato de la inversión realmente ejecutada porque no se nos ha facilitado. En cuanto al objetivo de ahorro esperado, en el año 2010 fue tan solo de un 9,24% de las previsiones y en el año 2011 de un ridículo 0,40% de esas previsiones. De 2012 hasta hoy, la consejería dice que no dispone de información. Nos imaginamos que realmente serán tan ridículos que no querrán mostrarlos. Estos datos demuestran que la eficiencia del Gobierno regional en materia de eficiencia energética ha sido nula, señorías, nula. Es evidente que este tema tan importante, de tanta trascendencia para la economía, el empleo y el clima, no es prioritario para nuestro Gobierno. El programa integral de ahorro y eficiencia en la energía de la región de Murcia es uno más de los tantos que se anuncian a dombo y platillo y luego se olvidan. Si el Gobierno regional no cumple con su responsabilidad en materia de eficiencia energética, tendremos que instarle a hacerlo desde este Parlamento. Señorías, el gasto público es el 19% del PIB de la Unión Europea y los edificios representan el 40% del consumo de la energía. Por tanto, parece que lo razonable es crear una estrategia destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios públicos para mejorar el rendimiento energético. La moción presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos parece muy apropiada y acertada, pero se puede mejorar si ampliamos el ámbito de actuación a todas las instalaciones y edificios de uso o propiedad pública, tal y como recomienda la Unión Europea. Estamos de acuerdo en que el primer paso debe ser la realización de una auditoría energética, porque no se puede controlar ni reducir lo que no se conoce. Pero la auditoría no es suficiente si no se acompaña de un plan de uso eficiente de la energía en estas instalaciones y edificios de uso o propiedad pública. Nuestra enmienda a la totalidad tiene como objetivo profundizar en el debate de la eficiencia energética y, por supuesto, mejorar la moción del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Termino por donde empecé. Nos enfrentamos a un reto trascendente para el futuro de la región de Murcia. Tenemos la oportunidad de evolucionar hacia una economía eficiente y un sistema energético limpio. Si ponemos todo el empeño y esfuerzo en hacerlo, conseguiremos una prosperidad que beneficiará a 1,5 millones de murcianas y murcianos. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Tenemos turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Señora presidenta, señoras y señores diputados, aprovecho para saludar al público que nos acompaña. Mire, legalmente, la norma que exige a la Administración Regional el cumplimiento en materia de eficiencia energética de edificios es la Ley 10.006, que en su disposición adicional tercera establece que las Administraciones públicas en la región de Murcia deberán incorporar las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables e implantar las últimas tecnologías en materia del uso racional de la energía en sus propios edificios e instalaciones. Por otra parte, la Directiva de la Unión Europea, la Directiva 2012-27, establece en su artículo quinto la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos en relación con la eficiencia energética. Ahora bien, esta norma europea, que es la que rige ahora mismo los planes de eficiencia energética en España y en la región de Murcia, no dispone de la obligatoriedad de la realización de auditorías energéticas ni establece obligaciones sobre las Administraciones distintas de la central. Si, en cambio, insta al Estado, en su artículo octavo, a que las empresas no pymes realicen auditorías energéticas cada cuatro años a partir del diciembre de 2015. La transposición de esta directiva a un real decreto en España está en fase de proyecto, no se ha realizado todavía, pero está bastante avanzada. Entre otras actuaciones se encuentra, por ejemplo, la de incluir en su ámbito de aplicación a empresas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros. Bien, la moción que presenta el señor Fernández del Grupo Ciudadanos entiendo, entendemos que se refiere a instalaciones deportivas de la Administración, no a instalaciones privadas, porque en ese caso la directiva que rige ahora mismo de la Unión Europea no aplicaría, en el caso de pymes. En este supuesto, lógicamente hay que diferenciar las instalaciones deportivas que pertenecen a la comunidad autónoma y aquellas que pertenecen a los ayuntamientos. En el caso de los ayuntamientos, pues habría que instar a los propios ayuntamientos a realizar las auditorías energéticas. Y en el caso de la CARM, de la comunidad autónoma, que son las menos instalaciones, con diferencia en porcentaje, la solución sería incluirlo en el plan estratégico. Desde esta tribuna ya lo he comentado varias veces, el plan estratégico de eficiencia energética de los edificios de la comunidad autónoma que está elaborando la Dirección General de Energía, Industria y Minas. Este plan estratégico contempla no solo auditorías de edificios públicos, sino también tiene previsto, entre otras, evaluaciones de sus calificaciones energéticas, propuestas de edificios de consumo casi nulo y una contratación centralizada de todos los servicios energéticos, además de incorporar la realización de un inventario energético de edificios de la Administración regional. Lo que nos trae este debate, los centros deportivos en este caso, lógicamente, se pueden incluir y se van a incluir, y en el sentido de lo que decidamos hoy, yo creo que lo tiene que recoger y es beneficioso en esta o en posteriores fases dentro de ese plan estratégico, teniendo en cuenta, lógicamente, que es algo de lo que aquí no se ha hablado, el condicionante presupuestario que hace viable este plan de auditorías. Yo estoy convencido, estoy de acuerdo con el señor Fernández, que ha dicho que las inversiones a corto plazo producen beneficios a largo plazo, estoy convencido, pero no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista medioambiental. Es cierto que actualmente no existe ningún registro oficial de instalaciones deportivas de la región de Murcia, ningún registro de instalaciones deportivas de ámbito público. Y, por tanto, es algo en lo que se está trabajando. La dirección general, por tanto, y voy a ir concluyendo, está elaborando un plan estratégico, no solo de las instalaciones deportivas, sino como ha pedido en su enmienda el señor Martínez Baños, en todos los edificios de la Administración. Y, además, está promoviendo esta dirección general la realización del inventario energético de los edificios de la propia Administración y que incluya los centros deportivos. La enmienda que presenta el Partido Socialista lo que hace es extender la moción del Grupo Ciudadanos en cuanto al resto de edificios de titularidad pública. Yo ya lo he comentado, eso se está recogiendo en el plan estratégico y creo, lo comenté en una intervención anterior, creo que es importante, antes de presentar mociones y presentar enmiendas, acercarse a ver qué es lo que está haciendo la dirección general, qué es lo que está haciendo el Gobierno regional, sobre todo en este caso concreto que nos trae, en el plan estratégico de eficiencia energética, porque contempla edificios públicos y contempla instalaciones deportivas, que es lo que nos trae al caso. Por tanto, la propuesta que hacemos desde el Grupo Popular, la enmienda parcial, básicamente es que estamos absolutamente de acuerdo con que este tema de las instalaciones deportivas se aborde, de hecho ya está, se está abordando en el plan estratégico, pero que intentemos optimizar y no duplicar esfuerzos, condicionándolo a que muchas de las instalaciones deportivas, sobre todo municipales, ya tienen y ya disponen de esas auditorías energéticas y, por tanto, creo que es importante añadir y ser rigurosos con el texto, la coletilla de que se auditen aquellas instalaciones que no han sido previamente auditadas. Creo que esto es beneficioso para todos y optimizamos, por supuesto, recursos. Y, además, tenemos que tener claro que, desde el punto de vista presupuestario… Por favor, vaya terminando, señor Pedriño. Se termina, señora presidenta. Tiene que ser abordable desde el punto de vista presupuestario. Hemos, creo que, consensuado un texto de todos los grupos, que incluye los aspectos que yo he comentado en la enmienda y aquellos aspectos que ya se están contemplando y se están llevando a cabo por el Plan Estratégico de la Dirección General. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedriño Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, con su permiso. Señorías. Bueno, estamos debatiendo una moción inicialmente sobre eficiencia energética en instalaciones deportivas. Y, aunque sea de forma parcial y limitada, abordaba un problema importante, como es el de la eficiencia y el ahorro energético. Hemos visto que, a través de las enmiendas presentadas, este ámbito se va a ampliar y, por lo tanto, le da una importancia mayor a la moción que estamos discutiendo. Nosotros hemos defendido siempre que, junto a las energías renovables, junto al fomento de energías renovables, el camino correcto hacia una verdadera transición energética que haga más sostenible el futuro modelo económico que queremos implantar tiene otra pata, y la pata es la del ahorro y la eficiencia energética. Por lo tanto, globalmente, y adelantamos, que vamos a apoyar la transacción que se ha estado negociando, porque supone un camino en la dirección correcta, un avance en la dirección correcta. Y no me voy a centrar solo en los aspectos del cambio climático que se han tratado aquí, sino, sobre todo, también en los aspectos económicos. Hay un informe, un informe muy importante, que lo encargó el Gobierno británico a un profesor de la London School of Economics, el profesor Nicolás Stern, que es el conocido informe Stern sobre el impacto económico del cambio climático. Y una de sus principales conclusiones es que las inversiones para mitigar el cambio climático, y estas inversiones incluyen no solo fomento de energías renovables, sino también eficiencia energética, van a ser mucho menores que lo que nos tendríamos que gastar para adaptarnos a un cambio climático desbocado, a un cambio climático que supere los dos grados de calentamiento. Es decir, que también hay una motivación de rentabilidad económica dentro de este nuevo camino hacia una transición energética que es muy necesaria. Por otro lado, también nos mueve hacia el cumplimiento de los compromisos establecidos por la Unión Europea, y, en concreto, el famoso plan que se llama la Acción por el Clima, dentro de lo que es la política de Horizonte 20-20, que marca tres objetivos muy concretos. Un 20% de reducción de emisiones de CO2, un 20% de entrada de energías renovables en el conjunto de la energía del país, no solo en el sistema eléctrico, sino toda la energía primaria, y, por último, un 20% de ahorro energético por la vía de una mayor eficiencia energética. Es el famoso plan 20-20-20. Todo esto debería conseguirse en el año 2020, jugando con estas cifras así que le gusta jugar a la Unión Europea para tener más impacto mediático. También hay que decir que estos planes de la Unión Europea, que nosotros apoyamos fuertemente, pues a veces nos hacen dudar de la verdadera voluntad. Y aquí quiero hacer una pequeña cuña, porque esta misma mañana ha salido una noticia muy preocupante, y es que la Unión Europea se está planteando rebajar los límites de contaminación por dióxido y monóxido de nitrógeno, a petición de los intereses de la industria automovilística, que en vez de ser, en este caso, multada porque Volkswagen ha engañado, ha trucado sus motores y debería ser multada por haber incumplido la normativa medioambiental, que de hecho tiene consecuencias en la salud humana, porque parte de la contaminación en nuestras ciudades viene por ese motivo de incumplimiento, resulta que en vez de cumplir la ley e imponer las sanciones pertinentes como ejemplo, e incluso para reducir la ventaja competitiva que ellos han adquirido frente a otras compañías automovilísticas, resulta que se suavizan los límites. Quería aprovechar para indicar que incluso a veces la propia normativa europea se adapta en función de los intereses de ciertos sectores empresariales. De todas maneras, dicho esto, y por ir culminando ya, quería decir que vamos a apoyar esta transacción, vamos a apoyarlo porque nos parece una acción concreta en el camino correcto, que además ahora, si se amplía de las instalaciones deportivas al conjunto de edificios públicos, va a ser un paso importante en la región de Murcia, lo apoyamos también porque la inversión económica que va a suponer esto y que será fijada por los planes que se están proponiendo de evaluación en concreto de las necesidades técnicas y financieras que el plan supondría, se podrán recuperar pronto. También hay que decir que se podrían recuperar antes y más rápido si en este país hubiera una normativa que facilitara y que impulsara más las energías renovables en vez de ponerle tasas y barreras que, de hecho, son ilegales también acorde a la normativa europea. Y también porque pensamos que nos va a ayudar a cumplir antes los objetivos que impone Europa, objetivos que España va muy relegada en el conjunto de la Unión Europea para cumplir, y porque también va en la dirección correcta de garantizarnos la independencia energética en este país, que dependemos de los combustibles fósiles en un 85%. Es decir, que por una serie de motivos que he enumerado, vamos a apoyar la transacción propuesta que ahora se va a detallar más por parte del proponente de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Para la fijación del texto definitivo de la moción, por el ponente de la misma, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señorías, les agradezco las exposiciones y aportaciones realizadas a la moción presentada en el día de hoy. Les indicábamos al principio que el tema de las instalaciones deportivas era por el tema de la visibilidad y el impacto que podría tener sobre nuestros chavales y sobre nuestros jóvenes, porque creemos o consideramos que son de las más visitadas. Consideramos que también va en el apoyo a un tema educacional y a un tema de lo que deberían de establecer no los libros de texto, sino los valores que se dieran desde los propios colegios e institutos. Entonces, agradezco también esas mejoras realizadas por los grupos parlamentarios tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y les paso a leer la transacción realizada, en la cual, aún sabiendo que el Gobierno está trabajando en ello, nos gustaría impulsar más la labor del Gobierno. La moción que daría a la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno que proceda a la realización de una auditoría energética en todas las instalaciones y edificios de titularidad o uso público, que no hayan sido objeto de tal auditoría con anterioridad, tanto en el ámbito municipal como regional, y que elabore un plan de uso eficiente de la energía de estas instalaciones y edificios para el periodo 2016-2020, que debe contener objetivos concretos, calendario de acciones y la correspondiente memoria económica. Muchas gracias a todos por el apoyo que espero den a esta moción. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Procede, entonces, desde sus escaños pueden hacerlo, que los distintos grupos manifiesten si aceptan o no la transacción propuesta. Sí, nosotros vamos a aceptar la transacción propuesta. Y quería simplemente indicar que amplía enormemente el ámbito de aplicación inicial de la moción de las instalaciones deportivas a algo que es enormemente más ambicioso, como son todos los edificios públicos. Para eso creo que también es importante que se coordinen todos los niveles de la Administración, tanto la Administración del Estado, la comunidad autónoma, y especialmente quería hacer una mención especial a los ayuntamientos, que van a tener cada vez mayor protagonismo en cuestiones de eficiencia y ahorro energético. Y quería hacer un llamamiento, aprovechando que parece que esto va a salir por consenso, para que se considere por parte del Gobierno regional la restitución de la Agencia Regional de Gestión de la Energía u organismo similar, que sería una herramienta muy útil para implementar e impulsar todo este tipo de políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Baño. Sí, señora presidenta. Aceptamos la transacción que ha hecho el Grupo Parlamentario Ciudadanos, porque tenemos que mejorar sustancialmente las propuestas que hemos aportado la moción inicial y, desde luego, hoy es un paso importante en la lucha contra el cambio climático y en la eficiencia energética. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pedriño. Sí, señora presidenta. Nosotros también aceptamos el texto transaccionado, teniendo en cuenta que hemos aportado una parte del mismo y el resto es algo que ya se está haciendo en el plan estratégico de la Dirección General. Muchas gracias, señor Pedriño. Por lo tanto, procedería la votación de la moción. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobada la moción. Muchas gracias. Pasamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre constitución.